Nos preguntamos ahora mismo si no habrá un conflicto de uso en la Desa, si se hace un parque canino muy cerca de donde está la ganadería brava, o sea, no, perdón, la ganadería brava no, la ganadería que hace uso de la Desa Boyal, los caballos, si es en una zona que no haya conflicto de uso. También quiere la palabra, no, pero han manifestado su posición de voto, por eso no les ha vuelto a dar otro turno, pero si quieren yo les dejo otro turno de palabra. Tienen la palabra el Partido Socialista. Gracias. Es que nos ha surgido también una duda cuando ha dicho el portavoz del Partido Popular que es algo que ya se ha hablado con empresas para que puedan patrocinarlo y llevarlo a cabo en esta ocasión, en la Desa, que es donde hace falta, puesto que en el Coto de las Suertes ya existen dos zonas. Entonces, vamos a ver cómo se va a hacer eso, porque siempre que lo patrocina una empresa pone vallas de publicidad o cubre con publicidad la zona para que se sepa que lo patrocina, ¿no? Entonces, bueno, si se va a hacer en la Desa, ¿de qué manera se va a hacer y cómo? Porque entendemos que el impacto medioambiental ahí es brutal y, desde luego, no se podría hacer de esa manera. Por eso nos ha surgido solamente esa duda. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para aclarar la serie de dudas que han surgido. No, como comentamos otro día en la Comisión Informativa, y no sé si no me he expresado bien, hemos manifestado que había varias áreas donde era susceptible de poner estas zonas, no sé si llamarles parques municipales caninos o áreas caninas. Le he hablado de la zona de la Desa, de la parcela del Ibima, del Ferial, del Carrizal y del Coto de las Suertes. Entonces, la Desa, afortunadamente, es un espacio muy amplio y hay algunas áreas que no están dentro de la zona donde están los animales. O sea, que no hay ningún problema con las vacas ni con los caballos. Y luego, lo que usted comenta, ya también he manifestado que habría que sacar unos pliegos con unas condiciones técnicas determinadas. Es decir, que no es que se adjudique ninguna empresa, sino que habría que sacar unos pliegos para que se regulase el tipo de publicidad y la manera en que iba a estar puesto, lógicamente, el patrocinio. Quiero decir, lo que no podemos es pedir patrocinio a empresas privadas sin dar nada a cambio. Bueno, lógicamente, tendríamos que ser respetuosos en zonas como están preservadas, como es la Desa, para que esa publicidad no interferiese de modo visual con las personas que por allí transitan y hacen deporte, etcétera, etcétera. Pero, bueno, como tendremos oportunidad, en su caso, de consensuarlo, espero que sean unos pliegos consensuados por todos los grupos y que se tome de manera conjunta para que no haya ningún problema de este tipo. Gracias. Y en la palabra, Unión Progreso y Democracia. Quiero comentarle que, precisamente, uno de los que nos ha pedido llevar esta moción a pleno ha sido PECOBI. De hecho, nos lo dijeron hace poco y han planteado hoy mismo una manifestación que ha tenido aquí lugar en concentración con sus mascotas aquí en la plaza del Ayuntamiento porque es que creían que esta moción saliese adelante. O sea, creo que ha debido haber algún fallo de comunicación entre el Ayuntamiento y PECOBI porque PECOBI nos ha pedido que presentásemos esta moción. Entonces, me parece que algo ha fallado en la comunicación porque, desde luego, de hecho, son conscientes de que estamos aquí con sus mascotas a la entrada del Ayuntamiento para reforzar la petición de esta moción. Entonces, yo creo que algo no les ha quedado claro a alguien. De hecho, nosotros estamos interesados en mantener esta moción para, precisamente, mostrar que sí que mantenemos nuestro apoyo a esta asociación. Pues, efectivamente, ha habido un fallo de comunicación entre el Ayuntamiento y la asociación PECOBI. Esta ha sido la causa que ya se ha aclarado. Esta misma mañana ha quedado todo aclarado con una comunicación directa. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Esta moción queda rechazada con los votos en contra del Partido Popular y los votos a favor del Grupo UPyD, la concejala Rosana Crespo, Izquierda Unida en los Verdes y el Partido Socialista. Hacemos un receso de 10 minutos para tomar un poco el fresco y volvemos. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial. Con oportunidades y recursos al alcance de todos. Que respira renovando aire de superación y progreso. Y mira al futuro con esperanza y optimismo. Collado Villalba Capital de la Sierra Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital. En donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor. Donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad. Y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro... Una ciudad comprometida con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente, construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. El afán de superación, la integración, la tolerancia, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo son valores que promueven los clubes deportivos de la ciudad. Auténticos embajadores de Collado Villalba, donde estamos ligados al deporte en todos sus ámbitos. Formación, ocio y espectáculo. Actualmente son más de 25.000 los usuarios habituales de las instalaciones municipales. Servicios públicos modernos y de primer nivel, como el Hospital Comarcal, oficinas de la Seguridad Social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado Villalba a la altura de las grandes ciudades. Los niños y jóvenes son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial. Con oportunidades y recursos al alcance de todos. Que respira renovando aire de superación y progreso. Y mira al futuro, con esperanza y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital. En donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor. Donde progreso y futuro se unen para imponer.